¿Qué es la herramienta Gamesaurus? Este tutorial persigue contaros un poco qué es esto del Gamesaurus y ver con un ejemplo práctico cómo funciona. Gamesaurus es una aplicación del MSXVR donde se pueden desarrollar juegos y presentaciones de forma visual y con muy poca programación. Bueno, poca o mucha, depende del tipo de juego. La idea es poder crear juegos sencillos con ella, que se puedan incluso cargar plantillas de juegos que podamos ajustar o modificar sus gráficos y que no tengamos que sufrir con la programación o cosas técnicas complejas. Aunque esta herramienta usa VRScript y está pensada para hacer juegos de MSXVR nativos, es cierto que también se ha concebido pensando en que sirva como ayuda para crear juegos en plataformas retro. O sea, que visualmente se preparan entornos, plantillas, escenarios y animaciones, etc. para que luego, mediante un script, mediante un VRScript, ese archivo de Gamesaurus se coge y se procesa y se acaba generando una ROM. La aplicación Gamesaurus usa como base la librería GL. Esta librería VRScript está pensada para desarrollar las mismas cosas que podemos usar en el Gamesaurus, pero directamente con código script, todo gestionado desde un editor de texto. Por supuesto, nos podemos ayudar del Gamesaurus para crear fases, por ejemplo, y de este modo, bueno, para crear fases, ¿no? De este modo, los diseñadores usan herramienta y generan los datos del juego y, por tanto, diseño va por un lado y programación por otro. De esta manera, los diseñadores no tienen por qué tocar nada de la parte de programación y viceversa. Este tutorial lo vamos a dividir en dos partes. Una introductoria, donde creamos lo más básico del Arkanoid y otra, donde ya entramos en conceptos un poco más complejos y donde abordaríamos todo lo necesario para poder cerrar el juego al completo. El Space Arkanoid no es más que un Arkanoid de toda la vida. Nave, bola, romper ladrillos de varios tipos y luego coger algunos ítems y algún enemigo que salga. Sencillo, pero bueno, más o menos se ve un poco de todo lo necesario para poder montar un juego similar. Bueno, ya a partir de aquí, una persona que ve esto ya podría, con tiempo y maña, pues ir desarrollando e incluso crear cosas más complejas. Y bueno, yo creo que ya va siendo hora de comenzar, así que vamos a montar nuestro pequeño Arkanoid. ¡Comencemos! Bueno, pues vamos a empezar lanzando la aplicación Minsaurus en el entorno de la MSXVR. Bien, entonces aquí lo primero que vamos a hacer es crear un escenario, ¿vale? Un escenario es un entorno, un objeto donde se supone que ahí agregamos otro tipo de objetos, en este caso postactores, sonidos, etc. En este escenario vamos a empezar agregando un objeto, un sprite, de tipo, bueno, con nombre de background, que va a ser el foto de nuestra pantalla, de nuestra pantallita. Ponemos el nombre por defecto a la animación y vamos a mostrar las pantallas, vale, los rafiquitos y bueno, aquí tenemos ya creado un fondo. Este fondo lo pondremos en el 0, 0, aquí, vale. De momento, solo vamos a tener uno. Vamos a estaje 1 y ya está, vale. Entonces aquí tenemos la zona verde, sería lo que entra dentro de cámara, ¿vale? En principio, como son pantallas estáticas, pues eso no importa mucho en este tipo de juegos, en un tipo escanoid. Luego tenemos lo que se ve en pantalla, ¿de acuerdo? Lo que se ve en pantalla es todo esto, una pantalla de 800x600, ¿vale? Pues en este caso es cómo hemos preparado nuestro fondo. El grafista ha dejado preparados estos gráficos, ¿vale? Y ya está. Entonces ahora, sobre esta pantalla, ¿vale? Vamos a agregar ahora nuestros elementos básicos, que son el ladrillo, la nave y la pelota. Vamos a seguir con el siguiente, vamos a agregar, por ejemplo, la pelota. La pelotita, vamos aquí, animación normal, aquí, la pelotita tiene, de la 1 a la 4, ¿vale? Subimos, gráficos, ya está. Aquí tenemos la pelotita, con su animación, ¿de acuerdo? Dejamos por aquí. Bueno, se ha ocultado porque el background, o sea, los space bank se ordenan en dibujado a pantalla con prioridades. En este caso, al tener la misma prioridad, pues el escenario está tapando a la pelota para evitar este tipo de cosas. Lo que hay que hacer es decir que la pelota tiene más prioridad y así siempre se pintará por encima. Otra cosa, ahora es para que el fondo no se mueva, ¿de acuerdo? Lo que vamos a hacer es bloquearlo, ¿de acuerdo? Le ponemos el candadito y de esta forma ya no se puede trabajar con él. El fondo está protegido contra posibles movimientos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, nada, la pelotita vamos a agregar ahora a la nave, así, y nave de momento con la animación normal de la nave que tenemos por aquí. Vale, aquí está. Aquí tenemos la nave. Lo mismo que con la bola, tenemos que poner la prioridad a 1 y ya está. Ya tenemos nuestra bola y nuestra nave. Esto que se ha movido, a ver... Vamos a 0, 0, para que se quede bien centradito. Y ahora sí, ya tenemos nuestra pantalla, nuestra nave y nuestra pelota. ¿De acuerdo? Vale. Y ahora vamos a agregar, pues, un ladrillo, ¿no? Lo que sería el ladrillo. Pues, ladrillo. Pues, tenemos, pues, el ladrillo. En este caso vamos a agregar tres animaciones. La normal, que sería el ladrillo normal. Este, el azulito. Luego tendríamos... Bueno, tendríamos otro tipo de ladrillos. En este caso el ladrillo... El ladrillo que puede... Este ladrillo se rompería con un solo golpe de pelota. Habría otro ladrillo más duro que se rompería con más golpes y luego uno que no se rompería nunca. Tendríamos tres tipos de ladrillos. Bueno, pero bueno, de momento vamos a tener solamente este y ya veremos más adelante cómo se agregan más animaciones. Pero bueno, da igual. Lo voy a hacer ahora. Ladrillo. Si ahora agregamos otra animación, por ejemplo, esta, que está pensada para cuando el ladrillo... De acuerdo. Es tipo duro. Y el inmune, que sería... Esta de aquí. De aquí. Vale. Y la subo también. Y entonces ya tenemos tres animaciones. Normal, hard y inmune. En este caso. De manera que aquí podemos elegir cualquiera de las tres. Queremos cambiar. De acuerdo. Vamos de momento a poner ladrillo normal. Ya está. Vamos por aquí. De el mismo modo ponemos prioridad 1. Y arregla. De acuerdo. Vale. Ya tenemos un ladrillito por aquí. Vale. Bien. Pues ya está. Ya habríamos creado nuestro escenario, nuestra nave, nuestra bola y un ladrillo. De acuerdo. Bueno, pues nada. Ya tenemos esto y ahora vamos a seguir con... Pues vamos a crear ese mando para poder mover la nave, ¿no? Con... Pues el principio era con los cursores, pero se podría mover con los joystick o con cualquier dispositivo de entrada que tengas conectado en el MSXVR. Bien. Bueno, lo primero que vamos a hacer es guardar. Por cierto, que no me ha guardado el proyecto. Vamos a poner guardar y vamos a poner, pues, Arcanoi mismo. De acuerdo. Le damos. Y así ya tenemos guardado. Y ahora vamos a poner el... A crear el pad y... A... A usarlo, ¿no? Pues creamos un pad. En este principio es un pad que ya está configurado con los cursores, el espacio y el botón 2, el retool. De acuerdo. Este es, bueno. En un pad puedes configurar diferentes tipos de teclado y joysticks y asignar al mismo pad, pues, varios tipos de... Tiene varios canales. Entonces, en cada canal puedes decir, pues, que izquierda sea tanto el cursor izquierdo como el joystick, como el botón de joystick izquierdo, etc. En principio vamos a usar los cursores y ya está. Bien. Ya tenemos el pad creado. Bien. Pues nada. Vamos a la nave. Y vamos a agregar código a la nave para... Asignarle... El... El pad, ¿no? En principio, self. Self hace referencia al sprite, ¿de acuerdo? O sea, por un lado está la clase, que es la clase de código, o sea, el código está representado por una... Está metida dentro de una clase y dentro de esa clase está self, que es la instancia del objeto gl, en este caso, que es el sprite, que es dueña de esa clase, ¿no? Pues entonces con self accedemos al objeto y aquí le creamos un controlador. Y al controlador, ¿vale? Accedemos a la instancia gl desde self y aquí buscamos un objeto de tipo pad1, que es el objeto que hemos creado justo aquí, ¿de acuerdo? Y aquí le decimos, pues oye, pues mi controlador, que lo que sea, use el pad, ¿no? Que use el pad. Ya está. Yo hago esto y... Efectivamente, ya la muevo con los cursores y aquí lo tengo. ¿De acuerdo? Por cierto, esto que estoy haciendo, que de repente entro en modo ejecución, realmente se haría también desde aquí. Estoy haciendo un control return, con lo cual estoy ejecutando la escena activa, ¿vale? Es lo mismo que hacer esto. Vale. Voy a aumentar un poquito la velocidad. Vamos a 8, 8. Y... Bueno. Pues nuestra nave va por ahí, hola. Boleteando. ¿De acuerdo? Vale. Pues ya está. Ya hemos creado un controlador, en este caso un pad. Y hacemos que la nave se mueva con este controlador. Bien, pues nada. Vamos a hacer ahora que se ponga en marcha la pelota, ¿no? Que tenga vida y que vaya rebotando por ahí, ¿no? Entonces vamos a hacer, pues igual, las propiedades. Vamos a agregar unas propiedades a la pelota. En este caso, velocidad. La dirección que llevan, la dirección que llevan, que será uno, menos uno, cero. En función de la dirección que tenga la pelota. Y vamos a coger la función move, que es la que se supone que en cada frame se va invocando constantemente. Vamos a hacer que la pelota vaya aumentando su posición según esa dirección y esa velocidad, ¿no? Pues en este caso, como podéis ver, la pelota avanza tal y como lo hemos dicho. Si hemos puesto menos uno aquí, pues hubiese llegado hacia arriba. ¿De acuerdo? Bien. Pues nada, ahora vamos a hacer que choque contra el player. Para que choque la pelota, habrá que crearle, habrá que decir que la pelota tenga un collider. Un collider es el sistema que gestiona las colisiones y que detecta con qué cosas se colisiona. Entonces vamos a hacer que la pelota tenga uno. Y vamos además a decirle que nos avise con lo que sea que choque la pelota, ¿no? This hace caso, hace referencia a la clase en la que estamos, a todo este script. Y la función a la que queremos que invoque es esta misma. Y la queremos aquí, obviamente, porque si no tendrá dónde llamar. Y esta función admite dos parámetros. Collider, que nos dice el objeto Collider en cuestión que ha invocado esta función. Y Sprite, que es el Sprite con el que chocamos o colisionamos. Bien, pues en este caso, haciendo esto, pues ahí llegaría la función. Y para ver rápidamente que esto es así, y de paso os enseño otra cosa del Gamesaurus. Por ejemplo, vamos a sacar un mensaje de log donde vemos el nombre del objeto con el que chocamos. ¿De acuerdo? El log, perdón, me faltaría aquí. De acuerdo, que hagamos aquí el logger. De manera que aquí debería de salir el objeto con el que chocamos. A ver. Bien. Pero no sale nada, obviamente, porque hay que decir al player, a la nave, que queremos que se dé colisión con ella. Por eso hay que poner Collision True. Entonces, si ahora, correcto. Pues, ya hemos llegado y sale el nombre del Sprite con el que hemos chocado. De acuerdo, de esta forma, ya hemos demostrado que se invoca la función. Entonces, sigamos. Aquí. Vamos a hacer que cuando se choque contra, ahora mismo, en este caso con la nave, pues, cambiamos la dirección. Entonces, cuando se choque con la nave, ¡pap! Pues, cambia la dirección. Vamos a subir la velocidad de la pelotita también. Vale. A ver, pues, vamos a poner que la velocidad de dirección, pues, que sea 4, ¿vale? Y ahora vamos a hacer que rebote con las paredes. Para rebotar con las paredes, vamos a agregar, pues, 4 Sprites, 1. Que lo vamos a llamar, simplemente, Collider Top. Collider Top. Vamos a hacer que sea... Esta parte de aquí arriba, ¿de acuerdo? Esa parte de aquí arriba. Collider Top. Agregamos otro Sprite, que lo vamos a llamar Collider Left. Y será este de aquí. Aquí. Y un clon de este. Lo vamos a poner aquí a la derecha. Y lo vamos a llamar Collider Right. ¿Vale? Bueno. A los tres les vamos a poner que la colisión sea True. De esta manera, la bola, cuando vaya a chocar, podemos coger... Y si es Collider Top. Pues hacemos... Dir y es igual a menos Dir y. ¿Vale? Y si es Collider Left. O Collider Right. DirX menos DirX. Sí, sencillico. ¿Vale? Esto se puede hacer de muchas otras maneras, pero ahora vamos a hacerlo en plan a lo sencillo. ¿Vale? Bien, pues nada. Pasaría esto. A ver, ¿qué ha pasado? Ah, claro. Que nos hemos quitado... Y en el caso, pues en caso de que sea Ship, también vamos a poner DirY igual a menos DirY. De momento, así. Luego ya lo complicaremos. ¿Vale? Pues entonces ya choca. Pam, pam. ¿Vale? Ya va chocando la pelotica por ahí. ¿Vale? Guardamos. ¿Vale? Y ya está. ¿Vale? Ahora vamos a ver... Vamos a ir complicándose un poquito más. Bien. Pues ahora vamos a hacer que la bola choque contra el ladrillo. Y vamos a hacer que el ladrillo, pues en función de su... De cómo sea, pues se comporte de una manera o de otra, ¿no? En este caso, el ladrillo, teníamos, pues tres comportamientos, ¿no? El normal, que es un toque y va fuera. El hard, pues que serían cuatro toques y va fuera. Y el inmune, que es que nunca le quitamos nada. Bien. Pues vamos aquí. Y vamos a definir una propiedad. En este caso, el live. Y aquí... Vamos a hacer que según sea el nombre de su animación. Si es normal, ¿vale? Pues vida, solo uno. Un punto de vida. Si es hard, pues vida, cuatro puntos mismo. Y si es inmune, pues vida, menos uno, que es infinita. Entonces, aquí vamos a coger y vamos a crearnos esta función que va a invocar la bola cada vez que choque contra el ladrillo. Y va a llamar a esta función. De esta manera, nosotros, pues sabiendo que la bola no se ha pegado, vale, pues si la vida es mayor que cero, le quito un punto de vida. Y si resulta que la vida llega a cero, pues entonces aquí nos hacemos invisibles y quitamos la colisión del ladrillo. Con lo cual es como si desapareciese, ¿vale? No lo borramos ni nada porque es más interesante de cara a que luego si tenemos que reiniciar el escenario o lo que sea, pues siempre tenemos todas las instancias vivas en todo momento. Vale, pues entonces, haciendo esto así, si ahora vamos a la bola, vamos a la bola y aquí, como cualquier otra cosa que choque ya sería solamente que los ladrillos, Entonces, haríamos que diri también cambia esa dirección y a la vez diríamos que el sprite, el sprite que nos llega, en este caso el ladrillo, pues invocamos la función hitball. Bueno, realmente hay que hacer getclass, porque el ladrillo en sí mismo, el sprite no tiene ese script, el script se accede a él a través de la función del método getclass. Entonces, ahí sí que llamamos al hitball. Entonces, vamos a ver si esto efectivamente... Ah, vale, nos ha faltado a, nos ha faltado, nos ha faltado lo importante que es que la colisión sea true. A ver, aquí, perdón, aquí nos falta el self y aquí también. Bien, entonces, vamos a ver... Efectivamente, le voy a dar ladrillo y el ladrillo desaparecido. Vale, pues ya está. Entonces, vamos a probar, por ejemplo, con más ladrillos. Vamos a clonar aquí un ladrillo, otro ladrillo, que le vamos a poner la animación hard y aquí otro ladrillo con animación invulnerable. De acuerdo, ya que tenemos aquí los tres ladrillos. Si le damos, este ladrillo desaparece. A ver si conseguimos darle... Este... ¡Buah! Ahí... Ahí... Las colisiones hay que gestionarlas de otra manera, pero bueno, para que funcionen mejor. Pero eso lo veremos más adelante. Al principio, la idea es esa. ¿Vale? Pues bueno, al menos el comportamiento es el correcto, aunque las colisiones veremos qué hay que hacer para que se comporten como corresponde. Que a veces, según como los incrementos van de 4 en 4, según como entra en el frame, pues a veces se meten demasiado adentro y el problema es ese, que se resuelve más la colisión. Pero eso, todo eso tiene solución. Muy bien, vamos ahora a ver cómo se ponen soniditos, por ejemplo, cuando golpeamos los ladrillos, que crea un pequeño clonado, varios tipos de ladrillos para que podamos escuchar los ruidos. También he modificado la gestión de la colisión de la pelota, he utilizado la función Get Collision Inside Sides, que lo que permite es saber por qué lados de la colisión ha colisionado el otro sprite. Entonces, según función del lado, pues decido aplicar los canales de dirección y de esta forma la colisión funciona mejor, aunque no es perfecta 100%, pero de momento vamos a seguir trabajando con esta forma de resolver la colisión. Pero bien, vamos al ladrillo, bueno, antes del ladrillo vamos a agregar dos sonidos, en este caso sonido que tenemos por aquí, vamos a ver, este sonido que tenemos para cuando golpeamos el ladrillo y otro sonido para cuando lo abrimos, vale, entonces nos vamos a aquí y cuando le rompemos el ladrillo, sería este, pues haríamos un, buscaríamos el objeto, son dos y haríamos un play. Y en el caso de que sea un golpe, un toque simplemente, buscaríamos el primero y haríamos un play, vale, y lo mismo haríamos en el caso de si es invulnerable, de acuerdo, vale, de manera que si ahora le damos, veamos que pasa, que esto no está sonando. Ah, vale, ya sé qué pasa Vale, esto es otra de las cosas Bueno, no he pensado explicar en este tutorial Pero bueno, voy a tener que comentar porque ya veo que ha surgido Y es que, vale, hasta ahora hemos estado clonando los objetos Entonces, si clonamos los objetos Se crea una copia exacta del objeto que clonamos Y claro, si cambiamos el script o cualquier otra cosa de este objeto clonado Perdemos Tengo que estar haciendo, o sea, habría que estar haciendo actualizaciones de todos los scripts De todas las copias Para eso, para mejor forma de trabajar Que es lo que haríamos, lo que yo tenía pensado para el siguiente episodio de tutoriales Que me enseñaré la diferencia entre clonación e instanciación La idea sería instanciar los objetos ¿Para qué? Porque si instanciamos Solamente una serie de propiedades de estado Son las diferentes entre diferentes objetos Mientras que el resto se comparte Entonces, si yo cambio al objeto original Y cambio 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 los gráficos O cambio el script Automáticamente Lo cambio en todos Entonces aquí tenemos El brick ¿Vale? Que sería el que hemos creado El que hemos tocado Y ahora vamos a instanciarlo Si lo instanciamos ¿De acuerdo? Que esto lo podemos hacer O bien Con Con Por el menú O bien con la combinación Pues control N ¿Vale? Hacemos control N ¿Vale? Instanciamos ¿Ves? Y al editar En las propiedades Vemos que es Instance of brick O sea El original es este De manera que podemos tener aquí Tranquilamente Este objeto ¿Vale? Y aquí Ahora Cambiar El tipo de animación ¿De acuerdo? Y Y podemos exactamente Si queremos Instanciamos este Instanciamos también De brick 1 ¿Vale? Y aquí podríamos tener Pues El otro tipo de animación Tranquilamente ¿Vale? De manera que Ahora sí Si 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 quisiéramos Seguir Pues Clonando esto Podríamos seguir Clonándolo Y Poner A ver Y aquí Si lo venimos aquí Y cambiamos El código Este por ejemplo Imaginemos que Comencemos a comentar A comentar Estas dos líneas Esta línea Si nos vamos A A este objeto Ya Ahora sí Ahora sí Vale Había que Había que actualizarlo El script Para que ahora Efectivamente Todos tienen Esa línea Comentada De acuerdo Se lo voy aquí Ya está Cerrado Se actualiza Y Ya tenemos En todos Eso actualizado Bien Muy bien Pues nada Vamos a ver ahora Cómo se Crea Pues por ejemplo Un pequeño Interface Para Para poner Puntuación ¿No? Al momento Lo vamos a hacer Así con lo que tenemos Agregamos Un Objeto de tipo texto Con la fuente Que tenemos Por aquí Para que nos hagamos Una idea De esto Pues nada Tenemos aquí El objeto Igual Vale Dejamos por aquí De acuerdo Aquí tenemos Y Y podemos hacer Pues que Cuando rompamos El ladrillo Pues nos dé puntos ¿No? Por ejemplo Podríamos hacer Aquí tenemos El score Pues habría que Obtener el objeto Como hemos dicho Con nosotros De acuerdo Aquí hacemos Score GetText Tenemos el texto Lo Convertimos A entero Y luego Simplemente Lo volvemos A asignar Y Aquí Le sumamos 100 puntos Por ejemplo Función Del tipo De objeto Por ejemplo Que queramos Aquí Muy bien Aquí Veríamos Score Vale Y aquí Pues en función Del tipo De objeto Pues Por ejemplo Podríamos multiplicar Por el tipo Por la vida Que tiene El objeto Ahí Claro Espera Habría que hacer Otra cosa O bien Por nombre O O Directamente Podríamos Tener Esto Así Y aquí Hacer Esto Hacer Y El texto Bueno Pues el texto En este caso Lo podemos Alinear A la derecha Y Arreglarlo Cada uno Pues Bueno Ya se Tunea y se Ajusta A Como Necesitemos Bueno Pues vamos a ver Cómo vamos a detectar Que la pelota Sale por Abajo Bueno Lo vamos a hacer Pues del estilo Con los rectángulos Que hemos creado Para los lados Pues vamos a crear Aquí uno Uno aquí abajo Vamos a llamar Colider Bottom Le damos colisión Lo creamos Aquí abajo Más o menos Tampoco Vale Y Vamos a la pelota Y aquí Pues vamos a mirar Que si el nombre Del que colisionamos Es este Pues entonces Hacemos Taje Pause De acuerdo Para aquí Y efectivamente Pues se pausa Vamos a crear Para dejar más evidente Esto Un texto Un texto Que diga Pues a ver Vamos a ver Pues game over Ya centramos A ver Me acuerdo Faltaría Faltaría Aprender la fuente Vamos a ver La fuente Y el color Pues un color amarillo Y ya está Vale Cambiamos El tamaño También Vamos a cambiar El color Vamos a ver Así Vale Ok 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 Sí Ala Y inicialmente Vale Aquí Inicialmente En el estaje Vamos a Hacer Varias cosas Que es Aquí pondremos Bueno De hecho Aquí Pondremos Que Ser visible Talce Vale Y de hecho Vale Podemos poner Aquí también haríamos Vale Puestos a Hacerlo Para que se vea Como Lo plantearíamos Pues aquí Bueno Score Cero Aquí pondríamos Date Score Vale Haríamos Score Score Más V Y Actualizaríamos Score Vale 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 Entonces, muy bien, de aquí, score 0, update score 0, vale, y aquí, muy bien, aquí, en clic, hacemos todo el teje y maneje este, aquí realmente, lo que haremos será, self, getStage, getClass, updateScore, vale, scorePoints, y esto se gestiona desde allí. Vale, veamos. Ah, bueno, cuidado. Que nos falta cambiar esto y poner score que lo teníamos puesto como texto, y ahora sí. Vale, y ya nos hemos salido de pantalla y ha hecho el game over. Vale, veis, ya nos ha actualizado ahí. Muy bien, vale, y ahora vamos a hacer el game over, que cuando le damos aquí a la pelota, haremos un... findObject, game over, setvisible, true. Lo haremos visible. Vale. Bueno, pues es más o menos una idea de cómo se interactúan y cómo se pueden tener cosas de uso común en ciertos ámbitos, ¿no? Aunque ya os digo que en el próximo tutorial os explicaré cómo funcionan los ámbitos globales. Muy bien, pues ya por último, en este apartado del tutorial, en este capítulo del tutorial, vamos a ver cómo crear un... la title screen, la pantalla de comienzo, de menú, en la cual arrancar al juego, ¿de acuerdo? En este caso vamos a crear un escenario nuevo, y dentro de este escenario vamos a crear un par de objetos de texto. Uno... Uno que será el título... Con esta fuente... Vamos a centrarla... Vale, la pintaremos de color... rojo... Vale... Y... Y otra... Y otro texto... Vale, haremos otro texto... Eh... No, he equivocado Texto Press A button to start Vale, vale Ahí Vale Muy bien Aquí Vale, tengo que mirar a ver porque no sale bien centrado eso ahí Pero bueno Press a button to start Muy bien, entonces Vale, vamos a hacer que le damos al botón Pues lo que haremos en aún Es acceder Al objeto Pad 1 Que tenemos creado en otro estaje Y Si pad Y button Para el button 1 Que lo tenemos configurado Con la tecla espacio La barra espaciadora Pues Lo que haremos será Acceder al estaje 1 Y Y Activar Y activarlo Vale Eh No Vale Y ya está Ok Y ya está Simplemente Vale Vale De manera que ya está Pues aquí tenemos a bancaríamos Esto no funciona Bien Esto no funciona Esto funcionaba antes De chiripa El tema es que aquí Eh Estamos utilizando un objeto Que no pertenece a este Estaje Que es lo que os comentaba antes Es que realmente los estajes Entre unos y otros Están activos y desactivos Y desactivados Y entonces En este caso Pad 1 Está desactivado De inicio Porque no forma parte Del estaje Teeter screen Entonces Hay que forzar Su activación Para que funcione Hay que hacerlo Hay que hacerlo así Eso Sería lo correcto Lo correcto Que os lo explicaré En el siguiente capítulo De tutorial Es crear escenarios globales Y estos tienen objetos Que se utilizan Por todos Por varios estajes O todos los estajes Esa es la forma más Sería la forma más correcta De hacer esto De acuerdo Pues bueno En principio Ahí está Ya tenemos hecho Hecho nuestro Pequeño Arkanoid Paso a ir del paso Con el Gainsaurus Y bueno Vamos a ir A ver si en el siguiente capítulo Os explico Os explico Más cositas Cositas que ahora Ahora os detallaré Y bueno En el próximo capítulo Nada Veremos cómo crear más stages Cómo agregar música Cómo agregar vida Y un Y un game mover Aunque ya hemos visto cómo va este Cover que tenga un timer Que acabe Que reste vidas Que acabe Volviendo otra vez al menú Algo más completo Vamos a intentar cerrar El juego Incluso con un final Vale Y crear también ítems Poderes Power ups Y enemigos Os ruego que tengáis paciencia Porque elaborar cada Estos tutoriales Requieren de su tiempo Pero bueno Lo subiremos Desde luego que lo subiremos Muchas gracias por estar ahí Por vuestra atención Y vuestro apoyo Y nada Nos vemos en el siguiente 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 Gracias por ver el video